Una de las preguntas importantes en tosis congénita es cuándo hay que operar a los niños o cuándo hay que corregir la tosis congénita. Y en mi opinión hay mucha controversia con respecto a esto, pero es muy importante que si sospechamos que hay una posible afectación visual, o sea que hay un bloqueo de la visión y va a producir un ojo vago, hay que hacer la cirugía cuanto antes. ¿Cuándo es cuanto antes? Hay que valorar el riesgo y beneficio de la cirugía. No hay que olvidar de que estamos hablando de niños que van a hacer una anestesia general y el riesgo anestésico es mayor en un niño de cuatro meses que en un niño de ocho meses, por ejemplo. Y tampoco hay que olvidar que los niños hasta los ocho o nueve meses están tumbados y cuando están tumbados están mirando hacia abajo y el campo visual es bueno. Es cuando se ponen de pie o cuando empiezan a gatear, cuando el párpado bloquea la visión. Con lo cual, cuando sospechamos que tiene una afectación visual, mi indicación y la indicación yo creo que tiene que ser cerca del año de edad, ahí es una buena edad para hacer una intervención si sospechamos que hay una afectación de la visión. La segunda indicación para mí es, como hemos comentado, el evitar los daños psicológicos que puede producir la dosis, que son devastadores en los niños. Y ahí tenemos un margen más amplio, porque los niños se toleran a sí mismos y se aceptan como son hasta los tres o cuatro años de edad. A partir de los cuatro o cinco años empiezan a ser muy crueles. Con lo cual, a esa edad lo que queremos es que el niño esté perfecto, o lo más simétrico posible o lo mejor posible, para que pase desapercibido y no tenga ningún daño social, como el bullying, o psicológico, porque ellos se notan y se apartan socialmente de sus compañeros.